Gracias, presidenta. Gracias, señor Benzo, por su comparecencia. La realidad es que me dejan el listón alto porque, entre su deducción lógica de las bondades de la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, por un lado, y el sentido del humor que se corresponde claramente con el yo musical español, por citarle a usted también, del señor Torres Mora, no sé ni por dónde empezar. Diría que estamos ante uno de los temas que, por cómo se ha llevado, se ha convertido en definitorio de lo que llevamos de legislatura. A fecha de hoy solo sabemos que la llamada fusión del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real, a través de la integración del primero en la fundación del segundo, es un plan que lleva algunos meses valorándose, pero, al contrario que en otras ocasiones, nos hemos enterado, como usted mismo ha dicho, por la prensa y a través de fuentes informales. Eso sí, cuando todavía no conocíamos prácticamente ningún detalle de dicha integración, como mínimo el para qué y el cómo, ya había declaraciones tanto de miembros de su Gobierno como de usted mismo como de personas importantes de la lírica española que daban la operación por cerrada. Pienso en el señor Marañón, pienso en usted mismo, sí. Por tanto, lo primero es que este asunto, francamente, se ha llevado mal, se ha llevado con formas discutibles y con ritmos mediáticos muy superiores a los políticos, lo cual hace muy difícil la labor de control del Gobierno, que es la que en última instancia le corresponde a esta Cámara y la que me corresponde a mí como portavoz de mi grupo parlamentario. Y sí, discutiría profundamente la manera en que se ha gestionado esto las últimas semanas, no solamente por las diferentes filtraciones, también por los ritmos a los que se ha sometido, no solamente a la comunidad lírica, también a los grupos políticos, a los sindicatos y a los trabajadores y trabajadoras de ambos teatros Real y Zarzuela. Entrando ya en los contenidos del decreto y de su comparecencia, señalaría las siguientes cuestiones. Dos que me han llamado la atención y que tienen que ver quizá con el tono o con la actitud. Hablaba usted de generar certezas entre los trabajadores, hablaba usted de la necesidad de convencer a los trabajadores. Me ha resultado relativamente poco empática con esas inquietudes la manera en que usted ha abordado la comparecencia de hoy. Hay mucha gente preocupada, honestamente preocupada, y creo que la dicotomía mentiras y verdades no es la mejor manera de empatizar con personas que se pueden sentir perfectamente representadas por sus centrales y sindicales y, al mismo tiempo, sentirse muy preocupadas por lo que ha escuchado o lo que ha leído o lo que conoce de su boca o de la boca de cualquier miembro del Gobierno o de cualquiera de nosotras o de nosotros. En ese sentido, me ha parecido una manera discutible la de las mentiras y las verdades de empatizar con inquietudes legítimas. Y, en segundo lugar, creo que el señor Torres Mora ha venido a decir algo parecido. Y, en segundo lugar, un clásico ya de las negociaciones y de los procesos de transformación institucional. La división entre los trabajadores y sus legítimas preocupaciones y las centrales sindicales y sus, en este caso, estrategias políticas o electorales, incluso, con vistas a unas elecciones sindicales próximas, etcétera. Yo creo que el seguimiento de los paros está siendo elevado. Yo mismo me he pasado por allí en dos ocasiones. He visto que el seguimiento es elevado. Creo que el calendario de convocatorias es importante, es ambicioso y está siendo exitoso, por su parte. Me parece que, si esas personas que trabajan en el Teatro de la Zarzuela no se sintieran representadas por sus centrales sindicales, no acudirían a los paros en las cantidades importantes en las que lo están haciendo. Y ya en materia del decreto y de algunos de los aspectos de su comparecencia. En primer lugar, primer bloque, si quiere, el para qué. Y le pregunto, ¿existe un plan estratégico, un plan de política cultural, un plan operativo, conjunto para la nueva institución? Porque yo no lo conozco. Y por lo que le escucho, lo que le he escuchado hoy, lo que he escuchado a algunos representantes de las diferentes instituciones vinculadas, sobre todo por parte del Teatro Real, lo cierto es que la sensación que da es que las direcciones artísticas de ambos teatros no han estado implicadas en este proceso. No han estado informadas de este proceso y, por tanto, no han podido participar de la posible elaboración de un proyecto conjunto para la institución resultante de la integración. Como mínimo, tendrían que haber estado en contacto y no parece que lo hayan estado por las divergencias que se han podido apreciar, incluso si uno solo se dedica a leer la prensa. Luego, esta operación adolece de un problema de fondo y es el para qué. Usted ha dado algunas pinceladas, ha hablado de poner la zarzuela en el mundo, ha hablado de internacionalizar, ha hablado de promover la cultura española, ha hablado del yo musical español, perdone, pero me ha llamado la atención la expresión, estaba a punto de pensar qué será del superyo musical español y qué será del ello musical español, pero en cualquier caso, más allá de este tipo de generalidades que yo entiendo que pueden formar parte de un plan o pueden formar parte de los estatutos de una fundación pública o privada, ¿cuál es el plan operativo, cuál es el para qué, qué objetivo estratégico tiene esta fusión, desde un punto de vista más detallado, por favor? Una pregunta también relacionada con el para qué. Antes, mientras valoraban ustedes esta fusión, mientras valoraban esta posibilidad, durante esos meses, no digo de oscuridad, pero sí, desde luego, de cavilaciones y de reuniones, ¿no le pidieron nunca al INAEM algún informe? ¿Nunca le pidieron su opinión al INAEM, como institución o quizá a su directora, de manera personal? ¿No hubo nunca un contacto directo con el INAEM, de tal manera que el INAEM pudiera emitir su opinión sobre esto? Luego hablaremos también de la participación del INAEM. ¿Pero hay algún informe del INAEM sobre esta integración, sobre esta fusión, que ustedes conocieran y que valoraran y estuviera encima de la mesa en sus conversaciones, en sus cavilaciones? Segundo bloque, el cómo. El decreto es confuso en muchos lugares y está redactado por momentos a modo prácticamente de declaración de intenciones y de deseos, pero no ofrece garantías técnicas en asuntos estratégicos para cualquier integración o para cualquier proceso de transformación institucional. Ha basado usted una parte importante de su defensa de este proyecto en un real decreto que sabe que es técnicamente flojo o que, como mínimo, está a medio hacer. Por ejemplo, el compromiso presupuestario con fines que actualmente desarrolla el Teatro de la Zarzuela y que no estarían entre los objetivos de la nueva fundación, como puede leerse en la disposición adicional primera. En la disposición adicional primera se omite la promoción del patrimonio, promoción y conservación, concretamente el patrimonio lírico español, y se traduce esta finalidad del Teatro de la Zarzuela a un lenguaje más restringido, y abro de comillas, promoción, impulso, difusión de las artes musicales, líricas y coreográficas. Desaparece la fórmula patrimonio lírico, promoción y conservación. A mí me preocupa, y creo que le preocupa a más personas del ámbito de la lírica, de la comunidad lírica, me preocupa que se redefinan los fines del Teatro de la Zarzuela en un sentido restrictivo, con motivo de la fusión, y que ese sentido restrictivo lo sea también, finalmente, en sentido laboral y de contratación de recursos y de inversión en recursos materiales y de personas. Es decir, menos personas y más temporales, más precarias, trabajando para la zarzuela. Por no mencionar que la zarzuela ya es promovida por un teatro de gestión pública como el Teatro de la Zarzuela, cuyos méritos artísticos son notables, como usted mismo ha señalado y, como usted mismo sabe, mejor que ninguno de nosotros. Me preocupa, por tanto, que se redefinan los fines en un sentido restrictivo. Pero es que también hay aspectos materiales fundamentales que me generan dudas o que no generan dudas como grupo parlamentario, y es en qué condiciones pasaría el personal laboral funcionario, por ejemplo, y en qué condiciones el personal laboral temporal del Teatro de la Zarzuela. ¿Qué pasa si el personal funcionario no agota los dos años de excedencia que se mencionan en el artículo 3.5, concretamente del Real Decreto? El propio epígrafe señala, vagamente, que los puestos no ocupados de funcionarios serán cubiertos con personal laboral fijo de acuerdo con el convenio y criterios de la nueva fundación. Y la pregunta que le hago es, ¿esas condiciones futuras, esas condiciones posibles, son equiparables o al menos comparables, siquiera comparables, con las del personal que lleva a cabo esas tareas en la actual configuración del Teatro de la Zarzuela? Porque el Real Decreto no permite saberlo y quizá usted sí pueda confirmarlo. En cuanto a los despidos, ¿puede garantizar de verdad que no habrá despidos, que no habrá grandes modificaciones en la estructura laboral de ambos teatros? Porque usted sabe que cuando se ejecutan operaciones de este tipo, fusiones, adquisiciones, integraciones, me da igual el lenguaje público o privado, lo primero que uno sabe después de ellas es que hay reestructuraciones laborales serias, despidos, modificaciones de las condiciones laborales, etcétera. Esto es así y es normal que genere inquietud. Hay muchos precedentes y es perfectamente normal que se lo preguntemos, igual que es perfectamente normal que se lo pregunten las y los trabajadores. Yendo también a otras cuestiones, y me muevo ya hacia la cuestión de la diversidad, concretamente. ¿Puede garantizar usted? ¿Cree que el proyecto que presenta hoy garantiza que la tarzuela seguirá siendo accesible y diversa? Porque, efectivamente, el Real Decreto que usted ha traído habla de mantener la política de precios actual, pero no obliga en ningún caso a mantener la política de precios actual. Yo le pregunto si me es capaz de ofrecerme o es capaz de ofrecerle a la gente que nos escucha un sistema de garantías que nos permita decir hoy, que nos permita salir de aquí hoy diciendo que no van a cambiar, no van a subir los precios de las entradas. No van a subir. Es algo que me gustaría saber si es capaz de ofrecerme o no es capaz de ofrecerme, más allá del compromiso meramente verbal que usted ha comentado y que no tengo por qué poner en duda, pero en cualquier caso necesito algo más. También, ¿puede usted garantizar que en el plan estratégico de la nueva institución se van a seguir produciendo cosas tan avanzadas como las que están pasando en el ámbito de la zarzuela y de la lírica como las que ocurren actualmente en el Teatro de la Zarzuela? Se lo digo porque el Teatro de la Zarzuela tiene en su abel algunos méritos muy notables que son, por cierto, internacionalmente reconocidos. Primera es la recuperación del género para públicos más amplios. La segunda, muy notable, la reducción de la edad media del público en más de seis años. En los últimos años, la edad media del público de la zarzuela ha bajado seis años, lo cual garantiza o ayuda a la renovación general, no solamente del teatro, sino de la zarzuela como género. Y, por último, pero no menos importante, y lo digo aquí con mucho orgullo, el hecho de que el Teatro de la Zarzuela es el primero en haber puesto encima del escenario, en el dúo de la africana, el primer personaje no binario, primer personaje trans, digamos, de la historia del teatro lírico, entre otras conquistas que me parecen relevantes y que señalan claramente que la zarzuela tiene mucha y larga vida tal como está ahora estructurada, es decir, dentro del INAEM. Y ya, por último, y voy avanzando hacia el final, con permiso y la generosidad de la presidencia, el INAEM. ¿En qué lugar deja en todo esto al INAEM? ¿Qué funciona desempeñado el INAEM en estas negociaciones? ¿Emitió alguna vez, se lo he dicho antes, pero se lo repito, el INAEM algún informe sobre esto? ¿Cuál era su opinión, formal o informal? ¿No está el Gobierno satisfecho con la labor del INAEM en materia de proyección nacional e internacional de la zarzuela? ¿Estaba el INAEM al tanto puntualmente de que se iban a transferir recursos suyos, como nada menos que su buque insignia, al Teatro de la Zarzuela? ¿En qué lugar queda una institución, un organismo tan importante como el INAEM, si se ve privado de uno de sus buques insignia? ¿Y cuál va a ser su labor a partir de ahora? ¿Cuál va a ser más promocional, desprovista de capacidad para producir, para hacer política cultural de fondo? Y luego, sobre todo, una cosa que usted ha sugerido, que me parece llamativa. ¿De verdad sugiere usted, como me ha parecido, que para poder girar y para poder hacerlo con flexibilidad y de manera ágil, de manera operativa, hay que salir del INAEM? ¿De verdad hay que salir del INAEM para poder promocionar internacionalmente y girar internacionalmente? En el caso de la zarzuela, en este caso. Hay quien piensa, y es bueno que se lo pregunte yo y que se lo pregunten el resto de portavoces, que el INAEM puede ser vaciado de contenido y, sinceramente, debía usted responder directamente a la pregunta. Ha dicho usted que no, pero me gustaría saber si insiste en ello, si es capaz de, o le apetece a usted, al menos, insistir en algunos de los argumentos que ha señalado. En su plan 2020, por ejemplo, en mi esto me genera dudas, se apuesta por, cito textualmente, adaptar el régimen económico, jurídico y presupuestario del INAEM a la naturaleza de sus actividades. Y le pregunta que le hago es, ¿significa esto que el principal organismo público de España en materia de artes escénicas y música podría ir perdiendo atribuciones, competencias y capacidad política, en la medida en que estaría adaptándose a la naturaleza de sus actividades? Bien, hemos hablado ya del para qué y del cómo, pero sobre todo, y con esto termino, de verdad, debo decirle que mi diagnóstico es pesimista con el proyecto, porque una operación de este calibre solo puede salir bien si cuenta con el apoyo y el consenso de todas las partes. De los patronatos, que no parecían estar muy informados del proceso, de las direcciones artísticas, que no estaban en contacto o que se han enterado incluso por la prensa, según ellas mismas han dicho, del INAEM, cuya opinión no conocemos, y de los trabajadores, que están rotundamente en contra, el Comité de Empresa del Real también lo está, lo están las centrales sindicales, lo están los trabajadores en general de la zarzuela, que se están haciendo preguntas muy relevantes sobre su futuro y sobre el futuro de la zarzuela, tanto en mayúsculas como teatro, como en minúsculas como género. En ese sentido, carecía de información suficiente para poder emitir alguna opinión sobre el para qué. Me parece que, después de su comparecencia, sigo careciendo de esa información, por eso insisto en preguntarle, pero, desde luego, lo que sí le recomiendo, aunque no es mi labor tanto recomendarle como controlarle, sí le recomiendo que obtenga los consensos necesarios, porque sin ellos este proyecto no tiene sentido, por mucho que usted sea capaz de deducir, lógicamente, las enormes virtudes que al menos en su cabeza tiene. Gracias.